Música Yo no soy de por aquí, yo soy un perrequillero Yo no soy de por aquí, yo soy un perrequillero Nadie se me está conmigo que yo con nadie me meto Nadie se me está conmigo que yo con nadie me meto Y me voy para la Habana y no vuelvo más Yo me voy para la Habana y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Y échale puro sabor Uy, uy, uy más Cuando yo llegué a La Habana dijeron los habaneros Cuando yo llegué a La Habana dijeron los habaneros Ya llegó el barranquillero, el que todo hace las ganas Ya llegó el barranquillero, el que todo hace las ganas Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Y se pone la guitarrita de los tupetones Para la mujer cubana traigo un gran mille de flores Para la mujer cubana traigo un gran mille de flores Para la mujer poblana lo mejor de mis amores Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo más Yo me voy pa' la banda y no vuelvo a más ¡Oy! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Sigo! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Oy, oy, oy, oy!